Música Muy buenos días mi gente bonita y linda querida 9 y 30 minutos de la mañana Bienvenido a este programa, tu programa El Sur despierta, a través de la 106.7 Y por supuesto, como puedes ver y comprobar Por aquí, todas nuestras redes Plataformas sociales Sur FM, Fuerteventura Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Y demás hierbas Y un montón X, y bueno Muchísimas plataformas y redes sociales Vale, me olvidé Poner esto en silencio, ¿verdad? Ahora lo he puesto Bienvenido, bienvenida Hoy tenemos un programa Pues distinto, ¿verdad? Cargado además de entrevistas De cositas bonitas y chachi Me estaba mirando por aquí porque digo El negro no es que me haga gordo Sino que, además que yo estoy No estoy engordando Pero cuando me estoy viendo Digo, conchale Parece que tengo tal Pero no, estoy tipocito De verdad, en serio Estoy bien Estoy bien Estoy, no sé Pero no sé Me estaba viendo ahí Me da que esta camisa Va para el paro ya Directamente 9.31 Hoy tenemos un programa Cargado de información A las 10 de la mañana Hoy, como te decía ayer Vamos a poner el espacio De Maribel Rodríguez Entre tú y yo Porque los lunes Ahora tenemos A las 10 de la mañana Despertando con Jesús Y después a las 11 Saludándote Con Ricardo Pérez Y Despertando con Jesús Con el Pastor Alberto Ares Y los martes A las 10 de la mañana Pasamos el espacio De Maribel A las 10 de la mañana Los martes Los martes A las 10 De 10 a 11 Maribel Rodríguez Entre tú y yo Y a las 11 de la mañana A las 11 El espacio de la oposición De Pájara Informa Que nos vendrá hoy A Perdón A hablar Dunia Álvaro Y también Miriam de León Ambas del Partido Popular Concejalas del Partido Popular Para dar un amplio repaso A lo que está ocurriendo Sucediendo En el Ayuntamiento de Pájara Como ven ellas Este 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 ayuntamiento Bien Por un lado Por el otro De la editorial En el día de hoy Quiero hablarte Porque ayer nos llevaba Un mensaje De un vecino de aquí De Ismael Precisamente En la cual Pues se quejaba Él se quejaba En las redes sociales En verdad Decía Hablaba de que Las motos En el aniversario De los moteros De Fuerteventura Hacían mucho ruido Y tal Nosotros se lo preguntábamos A Rubén Carnizar Aquí Rubén Carnizar Nos decía Que oye Eso Yo tengo la fiesta Del Carmen El Carnaval Y parece que están ahí En mi casa Y tal También se quejaba Ismael De que La fiesta de los moteros El concierto El concierto Donde se realiza Y demás Molesta a extranjeros Y tal Porque los extranjeros A las 9 de la noche Se están acostando Y eso allí Pues crea Mucha bulla Etcétera Etcétera Eso lo comentaba Eso lo comentaba Y nos lo trasladaba A nosotros Para que Lo comentásemos También tengo un audio Unos 9 minutos y pico Que yo creo que Ponerte el audio ahora La verdad que No sé Pero También Ismael Nos comenta Que podamos abrir Una sección Un mail Para que Los vecinos O los oyentes O televidentes De Sur FM Puedan quejarse Abiertamente Sin Ninguna Ningún problema Yo lo llevo diciendo Desde el año 2019 Gente Yo lo llevo Y te lo digo en serio Papi Yo lo llevo diciendo Desde el año 2019 El medio Nació En base A que Una reclamación De la gente Del Sur De que En el Sur No había Nada No existía Medio de comunicación Y Prácticamente Nada Es verdad Es cierto Porque no se lo puede ocultar Está Sol FM Están los amigos De Hola FM Pero son emisoras Prácticamente Alemanas 100% Y Nativa De aquí De Fuerteventura Pues no había Estaba la tinta Agua Cabra Y Ya no había más Es decir No había una emisora Como tal Para poder Emitir Y Retransmitir Todo lo que sucede Aquí en el Sur De la isla De Fuerteventura Bien Nació Sur FM Y yo siempre he dicho Desde el año 2019 Que me gustaría Incluso Hemos tenido aquí Terturas políticas Y vecinales Y demás Y me gustaría Que dos Tres vecinos De Fuerteventura Sobre todo aquí De la zona más al sur Vengan aquí Compartamos micros Y podamos hablar Abiertamente De los problemas De la ciudadanía Que yo creo Que lo más bonito Que hay Es la libertad De expresión Así que ustedes Pueden venir Acudir hasta este medio Y demás Es cierto Que hubo una chica Aquí que me dijo Para poder venir Y es verdad Que por todo el tema Que he tenido Y demás De tanto Publicidad Tema de eventos Y tal Es verdad Es cierto Que no he vuelto A contratar con ella Es verdad Es cierto Te pido mil disculpas Si me estás escuchando De verdad Mil disculpas Porque de verdad Que no he tenido Ni tiempo Intentaremos ahora Para septiembre Intentar hacer Conseguir Hacer esas tertulias Vecinales Que tanto me gustaría Realizarlas aquí En Sur FM De verdad Es algo que me encantaría Porque mucha gente Tiene miedo O Por si acaso Moleste Y demás De no Venir a la radio A hablar Es que puedo molestar Es que tal Para mí no es ninguna molestia Que la gente Venga aquí a criticar Y venga a hablar Y demás Al contrario A mí me gustaría Que la gente Usara el medio Para poder expresarse Sinceramente Me gustaría Que la gente Viniese Hablase Oye me pasa esto Oye me pasa lo otro Oye por qué es esto Oye por qué lo otro Ayer mismamente Y doy gracias a Dios Porque me lo ha permitido Ya estamos al día De reel Audio Y demás Ya estamos al día Estamos completamente al día Me falta un par de vídeos En la página web De pasarlo de Youtube A la página web En Youtube estamos al día también Es decir Prácticamente estamos Al 90% De la actualidad Y ayer Publicaba Un texto Un reel Perdón Audio También De lo que yo pensaba Y pienso De la obra De Estela Canary Y lo sigo pensando Y lo sigo diciendo Es decir Mañana vendrá aquí El grupo de gobierno Y espero que me digan algo De esa De esa obra Es una pregunta obligada Que tengo que realizarle A quien venga mañana Del grupo de gobierno Que yo espero que sea Alexis Alonso ¿Verdad? Que espero que venga aquí Porque no por nada Sino porque es el teniente alcalde Y que es el concejal Que tiene la oficina técnica Y también lleva urbanismo Y también lleva urbanismo Entonces mejor que él No creo que lo sepa nadie Bueno El propio alcalde Alejandro Jorge Pero por las circunstancias Que todos sabemos ¿Verdad? Pues ahora mismo Ha tenido Creo que unos días Para poder Estar en casa Poder estar con la Con la enana Y demás Y poder Poder reestructurar Todo nuevamente ¿No? 9 y 37 Entonces yo creo eso Yo creo que Quiero preguntar Muchas veces me han dicho A mí la gente Es que preguntas Cosas que muy pocos Se atreven a preguntar Y yo no es que Yo no digo que yo sea mejor Porque lo haga Y demás Sino sinceramente Creo que Un locutor Periodista Comunicador Llámese como quiera Que está frente a un micro Frente a un medio Y demás Pues debe hacer Las preguntas Que debe de hacer Básicamente Es decir No porque ustedes me digan No porque Tienes que tener cuidado Estar en instalaciones públicas Y tal No tiene nada que ver Una cosa con la otra No tiene nada que ver papi No tiene nada que ver Mira Yo lo he dicho muchas veces Estas instalaciones Que estamos aquí nosotros Estuvieron casi Seis años cerradas Seis Seis Si Seis A ver Del 2012 Al 19 Siete Siete años cerradas Llevamos cuatro años en ellas O cinco años Va a ser Siete Ocho 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 Doce años Doce años En doce años Solamente Le hemos dado vida ¿Verdad? O hemos intentado Reflotar nosotros Esta asociación Amigos de la cultura Radiofónica de Fuerteventura Le hemos dado vida A este local Además que no solamente Estamos nosotros ¿Verdad? Muchas veces aquí viene A Niagua a ensayar Cuando se puede Vienen los chiquillos a ensayar O venían los chiquillos a ensayar Aquí a este local El grupo motor Del cabello solar de Fuerteventura Se ha reunido En estas instalaciones Para el cine Hemos cedido también Una parte Para poder Usarlo Si yo nunca me he negado A poder Compartir estas instalaciones Preciosas Instalaciones Que tenemos aquí La verdad Para nada No soy una persona Ambiciosa Ni que me quejo Para nada Para nada Entonces yo Soy una persona que comparte Además Tú sabes He dicho El refrán Que dice El que parte y reparte Siempre se lleva A la mejor parte El que reparte y reparte Siempre se lleva A la mejor parte El refranero español Es muy inteligente ¿Verdad? El refranero español Es muy inteligente En fin 9 y 40 Te quería comentar también De pasada ¿Verdad? Muy de pasada Hoy Algunas noticias Que tenemos En nuestra De actualidad ¿Verdad? El BOE publica La ley De amnistía Que entra en vigor De forma inmediata A partir de ahora Los jueces Tienen dos meses De plazo Para poder aplicar Esa amnistía Además Sánchez Sánchez No se plantea De momento Reestructurar el gobierno Y Ferraz Llama a la unión A su izquierda Yo lo decía ayer ¿Verdad? También te lo comentaba Que la izquierda Tiene que hacer una reflexión Yolanda Díaz Ha dimitido Un juez Ha imputado también O está investigando El hermano Del presidente Del país Pedro Sánchez Están investigando También a la mujer Del presidente del país A Begoña Es decir Yo no sé Pero hay que Hay que hacérselo mirar Sinceramente Hay que intentar Oye ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No sé No sé Digo No sé Además Junts Tras ser publicada la ley Comienza una nueva batalla Y es que ahora La amnistía Puede seguir paralizándose E incluso No aplicarse finalmente Así que hay que tener cuidado Con todo esto Díaz cede Poder interno A sus socios Dentro de Sumar Pero busca seguir Marcando su línea En el gobierno Ha dimitido Yolanda Díaz ¿Verdad? Se ha ido de Sumar Y tal Dice que ha sido un batacazo Y tal Lo ha sido Además el ministro Bolaño Hospitalizado tras una operación De urgencia Digo que ha sido un batacazo Y que tienen que Depurar responsabilidades Es decir Cuando tú fallas en algo O la gente no te quiere Y tal Oye Da un paso a un lado Oye Que entre gente nueva Y tal No sé Pienso No sé Pero hay políticos ¿Verdad? Hay políticos Que no Que se pegan al batacazo Y siguen ahí Y se aferran al poder Políticos que pensaban Antes de una cosa Y ahora piensan otra Por aferrarse al poder Políticos que antes Decían negro Y ahora dicen blanco Porque me aferra al poder Eh Si Desgraciadamente si Y en fortaleza Todos lo vemos también ¿Verdad? Si Si Lo vemos Pero oye Papi Esto es así Yo Lo único que te puedo decir Es que te fijes bien Que escuches en biblioteca Que Que escuches lo que se decía En 2019 2020 21, 22, 23 Ahora 24 ¿Verdad? Yo cuando siempre he dicho De sacar la biblioteca Que tenemos aquí En Sur FM De las tintas guacabras Porque Es simpático Yo he visto entrevistas Aquí del año 2007 Y he escuchado Entrevistas del año 2024 Y dicen lo mismo Que decían en 2007 De verdad Es que es hasta simpático Seguimos con problemas Del año 2007 Es decir Estamos en 2024 Y seguimos con problemas Del año 2007 O 2006 O 2005 Casi 20 años después Seguimos con los mismos problemas Que decían que iban a resolver En el año 2007 Increíble De verdad Es para hacérselo mirar Es para que los políticos Miren toda esa Pero tengo que decir Lo hacemos genial Y ahora me explico Por qué Lo hacemos genial Porque engañamos al pueblo Y aún así Nos siguen votando Lo hacemos genial Son toletes De verdad Tenemos Bueno Pedro Arma lo ha dicho No hay muchas veces Aquí Tenemos memoria de pez Y es verdad Es cierto No nos acordamos No nos acordamos Pero tampoco hacemos uso De la gran mayoría De la gran virtud Que tenemos De tener una hemeroteca viva En YouTube Y entrar Y ver lo que se decía Mira por ejemplo Te puedo meter Básicamente En Radio Televisión Agua Cabra En YouTube ¿Verdad? Agua Cabra TV YouTube Agua Cabra TV Y tiene Agenda informativa Del año 2015 Las elecciones del año 2015 Que se hizo Unas entrevistas Ahí Creo que hay 30 entrevistas O 20 entrevistas Realizadas por Antonio González Míratela Míratela Yo Te lo ofrezco Te lo doy ahí Míratela Míratela La entrevista que se la hacía Pedro Arma Se la hacía Alejandro Jorge Se la hacía Rafael Perdoma Guillermo Concepción A Santiago Callero Míratela Tú míratela Tú entras Y míratela Yo no te tengo que decir nada Es decir Tú sacarás tus propias conclusiones De verdad Míratela Porque Yo también lo he dicho aquí Si no estudiamos nuestra historia Estamos condenados A volver a repetirla ¿Verdad? Así que mírate las entrevistas Y después ya tú Sacas tus propias conclusiones Y con esto no estoy criticando nada Solamente estoy diciendo que Muchas de las cosas Que se prometían en 2007 Se volvieron a prometer En el año 2023 Es decir No sé si es reírse De la gente o qué Es decir 16 años 16 años después Prometen algo Que en el 2007 Ya prometían Que iban a hacer Flipante Así que nada Es lo que hay Es lo que tenemos Entre otro orden de cosas Entre otro orden De cosas Tengo que decirte Que Ciudadano El Partido Político Ciudadano Ya Está fuera de De todo Además la embajada de China En España Protesta Ante el Real Madrid Por la canción Racista de un aficionado Hacia un reportero Chino Son las cosas Que tenemos En nuestra actualidad Además Maillo dice Que Izquierda Unida Reivindicará Su papel protagonista En Sumar Y planteará Que Asens Ceda su escaño En la Eurocámara Además te comento Que empezará La Eurocopa El próximo sábado Para España Empieza la Eurocopa El sábado El sábado Que tenemos romería En Cofete Vamos a estar en Cofete También te lo recuerdo Ya Vamos a estar En esa fiesta De San Juan Cofete 2024 Gracias a la comisión De fiestas Que ha contado Con esta casa Para poder Retransmitir En directo En principio Ese pregón De las fiestas Que será el viernes A las 9 y media de la noche Y después También a las 7 Será Omaira Cazorla Y después A las 10 de la noche 10 y media Será ese Encuentro Sexto encuentro Narciso Rodríguez Que va a estar Repleto de solistas Y de muy 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 buenas voces 9 y 45 Te invito A que sigas Con Sud FM Ya recuerda Ahora a las 10 Esa entrevista Con Yurena Méndez Y Maribel Rodríguez Que la realiza La compañera amiga Maribel Rodríguez Que esperamos Que dentro de poco Pues se vuelva A poner al mando De ese espacio Llamado Entre tú y yo Que tanto gusta Por estos lares ¿Verdad? Le gusta mucho a la gente Espero que sí 9 y 46 Y te espero A las 11 A las 11 de la mañana Que volveremos Con el espacio De la oposición De pájaras en forma Y ahora a las 10 Ese espacio Que te decía De Lo diré Lo diré Sí, sí, sí De entre tú y yo Con Maribel Rodríguez No te vayas Y yo no la vendía Que paso lista Hasta ahora Walmart Mam No te vayas No te vayas No te vayas Gracias.